El turismo en clave de hipótesis es el tema que trataremos el día de hoy con Carlos Alberto Duque, conocido como Cabeto. Cabeto, cuéntenos cuál es el valor del turismo doméstico. Frente al turismo en clave de hipótesis, el valor del turismo doméstico cobrará una dimensión diferente. Vamos a probarnos con lo verdaderamente experiencial, lógicamente menos masivo, más experiencial y mucho más sostenible. Entendida esta sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Tenemos que poner en el mapa de las personas a beneficiar unos actores adicionales que nos permitan revelar a los viajeros que vienen las verdaderas historias de trascendencia de un país que tiene una naturaleza desaforada que en algunos casos ha sido desaprovechada. Cabeto, ¿las cifras del turismo tienen que ver con el tiempo o con la calidad de los viajes? La calidad de los viajes puede acelerar los tiempos de la recuperación. Por eso debemos ser muy exigentes. La fortaleza es que tenemos muchos insumos, muchos atributos, muchas culturas vivas, muchas historias sorprendentes con las cuales podamos acelerar las cifras del crecimiento en un país cuya geografía por sus pisos térmicos y por sus mismas divisiones nos permiten generar productos turísticos diferenciados y de alto valor tal como lo propone el plan sectorial de turismo, el propósito que nos une. Cabeto, ¿y tiene el turismo doméstico una propuesta especial a la hora de ofrecerlo? Mil y una propuestas de valor a la hora del turismo doméstico, entre otras cosas porque a diferencia de otros países que han vivido exclusivamente del turismo internacional en Colombia, contamos con la ventaja de habernos defendido turísticamente la mayor parte de nuestros tiempos a partir de los viajeros nacionales y ya cada vez los viajeros nacionales son mucho más éticos, más comprometidos y seguramente después de estos difíciles tiempos vamos a tener un viajero que va a viajar conmovido por el país, que lo va a valorar como quizás no lo había hecho. Yo creo que esa resignificación nos va a venir muy bien y que las propuestas de valor, que seamos capaces los del turismo, van a generar nuevos viajeros. Y una pregunta final para Cabeto es si los viajeros van a ser fieles frente a las agencias de viajes. No van a ser fieles los viajeros frente a las agencias. Las más audaces lograrán clientes importantes o tienes una oferta diferenciada o quedarás frente a una oferta barata. En otras palabras, o pones tus clientes a volar a partir de los viajes o tus clientes se te van a volar porque no has cambiado tu oferta. Una necesidad sentida para el sector de las agencias de viajes a la hora del turismo receptivo es este tiempo como un periodo o un tiempo de ensoñación. No podemos olvidar que los tres momentos de los viajes son cuando los sueñas, cuando los vives y cuando los recuerdas. Cabeto, muchísimas gracias por darnos esta visión tan especial del turismo doméstico y del turismo en nuestro país. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.